Yo, tengo un nuevo amor, mi corazón me late sin ti. Por fin lo que me ha dicho, el amo es verdad, Jesús mi amor. Y más que amor, mi dulce paz. Y ahora, tengo un nuevo amor, más y más que iré poder hallar. Por aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor. Y más que amar, mi dulce paz. Yo, tengo ganas de volar al fin momento, decirle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Yo encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad. Y nunca más me cansaré, de repetir hasta él. Yo, tengo un nuevo amor, mi corazón me late sin ti. Y nunca más me cansaré, de repetir hasta él. Más y más a fin de tu verdad. Dejé la vida de tu vida. Una razón por la muerte de su amor. Más que amor, mi dulce paz. 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 Más que amor, mi dulce paz.